hola mi gente estamos aquí en el miami boy show 2022 este tipo de vídeo lo quiero inaugurar con este tipo de vídeo pero quiero que aprendan un poco de este tipo de vídeo si se pueden dar cuenta pueden rotar la cámara para donde quiera esto es un vídeo 360 a través de la chama como está la gente chama el chama siempre anda con el capitán y entonces nada venimos a ver hoy qué es lo que pasa aquí vamos a mostrarle una manera distinta el boy show vamos a tratar de que se sientan más aquí en el lugar con este tipo de vídeo en forma de la atmósfera vamos a decirlo no se sienten una atmósfera más real con estos vídeos 360 entonces vamos allá ahí vemos a puro el puro liderando la caravana son las 10 en punto de la mañana casi no están dejando entrar antes porque creo que son las 10 menos 5 esto tiene un costo de 40 dólares en el día de hoy 40 dólares por persona estamos en la primera fase entonces señores aquí podemos estar con el videíto 360 seguimos con el sobrino no me ha roto ningún bote hasta ahora le dije si rompe un bote tiene que pagarlo y tiene que guardar tiene guardar dinero para almuerzo que el tipo tiene para el almuerzo por lo menos mínimo me tiene para el almuerzo de esos botes que increíble estamos en el área de botes en el agua en la parte de echada o ya de elementos más pequeños botes más pequeños etcétera este Miami Beach estaremos por allá en unos minutos por ahora estamos aquí en la parte de vamos a ver si tengo que subir la cámara exacto como dice el sobrino en la parte del uso porque aquí lo que hay son animales animales no sé nada señores acuérdense giren la cámara para que puedan ver bueno señores aquí estamos en lo que vendría siendo la punta de uno de los muelles y a su vez es el embarcadero para los taxis de agua aquí vemos aquí vemos aquí vemos los taxis los taxis de bote unos van para Island Garden otros van para Island Garden donde están los superyates y solo está en un ticket especial como un VIP este año son superyates se unió en la feria de superyates con el boy show y repito solo está para los VIP o sea es una entrada un ticket un poco más cara son animales o sea si estos yates a ustedes les parece grandes aquellos son cruceros y entonces hay varias colas está el Museo Park Marine que es donde se está desarrollando también botes en el agua este taxi está incluido en el pasaje ok en este Museo Park Marine lo que hay es lo que hay es los botes de vela y en Sea Island Marine es este esta marina que está cruzando el puente de Vinicius Island y hay nada botes como estos pues nada vamos a abordar el el taxi taxi acuático por así decirlo está incluido el pasaje o sea está incluido perdón en el precio de entrada thank you 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 me parece increíble el año antes pasado porque el año pasado no hubo feria de bote pero el año antes pasado que hubo boncho lo las entradas eran en el taxi agua o sea si tomabas el te acuerdas por aquí por aquí les dejaré algunas boticas aunque esto es un video 360 no puedo hacer eso discúlpenme pero estuvimos estuvimos el 2019 y nos llevaban en bote la entrada era en bote thank you quiere una cerveza viejo no quiere bueno que no me pregunte después que después no me diga que te invite no me provoque no una hora dice que entró una hora dice muy temprano son las 10 de la mañana poco más de las 10 de la mañana señores bueno ahí les dejo es el primer video que hago 360 narrado donde les hablo etc espero que esto no sea demasiado difícil pero creo que no creo que lo van a poder ver acuérdense el video 360 depende mucho también de ustedes de que puedan mover la cámara a varios lugares pero no dudo de que algún errorcito de grabación pueda tener como estar metiendo las manos etc o que es bien completo si ven el video de formado es porque lo están haciendo en un televisor que el televisor no está dado para eso pero normalmente un dispositivo móvil, cable, teléfono se ven bien en 360 y son increíbles en un televisor todo si dices los rusos desatlares otro verente garaje tal vez a menos Ord Adobe en un televisor hola hola mi gente hola mi gente en el mar nos vemos yo siempre se lo digo en el mar nos vemos y en el mar estamos estamos aquí estamos en el área de los botes que están en el agua hay una cantidad enorme de botes gigantes o sea de yates que dicen vendido 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 y la gran pregunta de donde sale tanto dinero no hay mucho dinero señores mucho dinero en la calle mucho dinero en la calle hay bastantes botes hay bastantes botes yo no esperaba que hubiese tanto material como está la necesidad de del mercado de botes que no hay o sea no hay oferta y demasiada demanda las dos cosas debido al virus sobre todas las cosas o sea está parada la producción de muchos elementos y factores en todo el mundo y en países mayoritariamente desarrollados hay bastante consumo de artículos de lujo o de artículos de recreación sobre todas las cosas las personas se han replanteado un poco la vida aquí mismo en Miami esto ha sido una explosión total aquí no hay motores hoy por hoy señores usted puede querer ponerle un motor nuevo a su bote todos le pusimos un motor nuevo al bote antes de que empezara toda esta locura pero cuando le digo antes fue no nos quedamos sin motor por cuestión de tres meses o dos meses y ahora mismo las líneas de espera están fácilmente ocho meses diez meses cuando vayamos a uno de los stand de motores vamos a preguntarles y vamos a ver que dicen los fabricantes de que larga está la cola aquí está vamos a alzarles la cámara un poco para que vean ahorita les estuvimos mostrando desde el lado de Benetian Island vinimos en el taxi de agua y ahora estamos aquí esto es una marina que claro está estampillada para el bote pero pero es una marina existente ya esto que están viendo aquí de concreto desde ya aquí empieza lo que es la marina original maravilloso no sé nada mi gente ahí les voy a ir dejando ahí les voy a ir dejando más videitos vamos a ver cómo sale este video narrado en 360 necesito de su ayuda de que se muevan a los lados se muevan a los lados para que puedan disfrutar el video es muy sencillo si tienes un teléfono lo mueve a los lados o con el dedo puedes moverlo creo que son los dos dedos y y si es un televisor con el control donde están las cuatro flechitas y si es una computadora bueno con el mouse en caso de que sea un televisor y me vean deformado o sea que vean toda una imagen amplia y no global es que bueno su televisor no admite ese tipo de ese tipo de formato en 360 aunque bueno la mayoría de los televisores lo admiten el formato de 360 no sé nada hermanos nos vemos bueno señores estamos estamos atravesando en busca de aquella plataforma que venga allá es la antigua plataforma que sostenía la antena de lo que era aquí el nuevo Gerard de Miami demolido ya alrededor del 2014 por ahí creo que ese que tiene la gorrita blanque y negra es Wisin del famoso grupo Huisequillandeli entonces 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 estamos aquí estamos en el polcho está caliente señores caliente caliente ya saben el año vienen que operar y tienen que venir para acá anímense vean el vídeo por lo menos vivan con este vídeo la experiencia de este año 2022 el año del año por aquí muchas personas organizadores me han dicho que muchos muchos espectadores han subestimado este año como el mercado está tan bajo en cuanto a recursos y piezas motores barcos etcétera muchas personas lo subestimaron y creyeron que iba a estar mal el bolcho y es de hecho el bolcho más grande de la historia de miami de miami perdón del bolcho de miami así que aquí estamos vamos para miami ahora vamos a buscar el bus hola gente entonces nada estamos aquí ya acabamos de llegar al expo center al convention center de Miami Beach y vamos a vivir esta experiencia 360 en el bolcho 2022 Miami bolcho 2022 vamos a ver qué sorpresas traen qué novedades hay en este año el bolcho más grande de la historia de miami y de hecho es el bolcho más grande de miami hay una pequeña revisión disculpen les decía el bolcho más grande del mundo es el bolcho miami y este año es el bolcho más grande de la historia de miami así que estamos en lo más en lo más grande el nene también de la mochila ahí estamos ahí estamos vamos a estamos en la segunda planta área de pesca estamos entrando creo que estamos entrando un poco por atrás porque teníamos que haber entrado por la experiencia pero el bus nos dejó aquí y un bus que está incluido en él o sea como está distribuido por varias áreas de miami el bolcho te dan la facilidad con unos buses de poder transportar entre una y otra localidad del bolcho incluido en el ticket de entrada o sea no tiene un costo adicional por esa transportación y muy bien por cierto muy buena calidad de transportación el bus todo perfecto y aquí nada estamos en la parte de pesca vamos a vamos a ver un poco vamos a ver un poco que están ofreciendo este año vamos a ver un poco que estamosgeno y La ciudad de Cinturón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a mediación, estamos bastante cansados, ¿verdad? Pero nos queda la mirada, así que hay que darle. Ahora vamos a coger un descansito. Y vamos a continuar. El viejo quiere tomar una cervecita también. Y nada, pues, hermano, nos vemos. ¡Suscríbete. 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 No. ¡Suscríbete. No. 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 ¡Suscríbete! 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 I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I won't run, run away, I don't have to plan it I can go, change my fate, you won't understand it All alone, that's okay, people like it, Sandman They don't want me to change, keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more, take a chance It could be possibly my last dance, my last dance I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down Gracias por ver el video 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 No he visto Honda Que es el otro Que domina también mercado Y es el que menos de todos Los grandes me gusta El que menos me gusta es ese Pues nada Aquí hay conciertos Bares Y estamos terminando Estamos terminando Gracias de verdad Gracias a todos por Por haber visto el video Por haber llegado hasta aquí Y en el mar nos vemos Seguir Gracias por ver el video.